Proceso de certificación de personal en Fuerzas Armadas Fuerzas Armadas es una institución que se caracteriza por brindar la oportunidad a hombres y mujeres de 18 a 30 años de edad para poder formar parte de sus filas. Sin embargo, para ello se deben de cumplir una serie de requisitos a través de los cuales se certifica que el ciudadano sea el idóneo para poder pertenecer a nuestra institución militar en todas sus categorías. En lo que respecta a la categoría de tropa, todo aquel joven que desea cumplir con el servicio militar voluntario y educativo debe reunir los siguientes requisitos. Edad comprendida entre 18 y 30 años Educación primaria como mínimo No tener antecedentes penales Contar con sólidos principios y valores Aprobar los exámenes psicométricos, físicos, toxicológicos y médicos Así como las respectivas pruebas de confianza y la declaración del historial del personal y la investigación del historial del personal. Por su parte, los jóvenes que desean ingresar a las academias militares deben cumplir con los siguientes requisitos Edad comprendida entre 18 y 23 años No tener antecedentes penales Educación secundaria completa Liderazgo Sólidos principios y valores Aprobar los exámenes psicométricos, físicos, toxicológicos y médicos Y las respectivas pruebas de confianza Y la declaración del historial del personal y la investigación del historial del personal Mientras que para formar parte de la policía militar del orden público Se deben aprobar los siguientes requisitos Edad entre 21 y 25 años Poseer una estatura mínima de 1.70 Observar una condición atlética Haber cruzado como mínimo noveno grado Capacidad de adaptarse fácilmente a nuevas situaciones Tener un año de servicio militar en unidades del ejército, fuerza aérea y fuerza naval Tener principios y valores Manifestar profundo respeto a los derechos humanos Someterse a las pruebas de confianza No tener antecedentes penales y no tener tatuajes En todo este proceso de certificación del personal Es indispensable aprobar las pruebas de confianza Ya que es a través de ellas Que Fuerzas Armadas garantiza Que el ciudadano está apto para poder pertenecer A las unidades del ejército, bases aéreas o navales Una vez que el ciudadano reúne todos los requisitos Y forma parte de Fuerzas Armadas Debe mantener una honorable vida familiar Sólidos principios y valores Disciplina bien marcada Y es sometido a una supervisión diaria Y a una evaluación de eficiencia anual En la que se evalúa la disciplina Conducta, perseverancia y apariencia Entre otros Y sobre todo, ser honesto Al pueblo hondureño Hacemos del conocimiento Que este proceso de certificación No es nuevo dentro de Fuerzas Armadas Ya que se lleven implementando Desde hace más de 20 años Y lo seguiremos haciendo Con el propósito de evitar la contaminación De grupos que actúan al margen de la ley Todos los oficiales Suboficiales Tropa Y personal auxiliar de Fuerzas Armadas Están debidamente certificados Para poder cumplir con la misión De defender los más sagrados intereses del pueblo Que es a quien nos debemos Y por quien trabajamos Fuerzas Armadas de Honduras Siempre al servicio del pueblo